... ... Madre... ... ¿Inde ha ido con la Frusca? Con la cortacésped... ... ¡Hala qué brinco ha pegado Chao José! ... ... Perdón, 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 hola, hola Trongo, estamos en directo y yo estaba mal con el micro, hola buenas y que hay de nuevo Races, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a Dasmotor Sport, esto es la Das Rock y como bien sabéis, es sábado y por el nombre, estamos en la carrera de los campeones de cada sala de la serie anterior del mes de marzo que como recordáis será con el F1500TA haciendo un homenaje a los Fórmula 1 de finales de los años 80 y antes de nada voy a pasar a presentar a mi compañero de retransmisión que lo habéis escuchado por ahí decir, hola, que se ha pasado, que no sé qué, muy buenas noches, el salmantino más rápido de su barrio, buenas noches Angelito Fasangelo, ¿qué tal? Buenas noches, oye, estaba viendo ahí las pruebas de salida y he visto saltar a Chapo y no sabíamos ni que estábamos en directo Claro, es que, ¿sabes qué pasa? que he quitado el micro de... ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ha pasado algo? No, vale, 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 que digo que he quitado, es que he salido de, o sea, he quitado el micro del otro, el guapo, el micro guapo Y, claro, pues no lo tenía configurado y no me estabas escuchando tú, creo que no me escuchaba nadie Y, nada, pues eso, que estamos en la ROC, señores, estamos ya, ya has puesto la cual y has cambiado lo de las 23 vueltas No, no Pues venga, cámbialo, corre No te preocupes, no te preocupes A ver si no se peta ahora A ver, no, hombre A ver, cambiamos Vueltas Y... Vueltas y... Empezamos Tengo yo un teclado chiquitín Que está bien el teclado, ¿sabes? Pero... Ah, no, ya, 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 no, no, no No, ya, escuario, ya, escuario, vale, perdón, no Ah, que no se ha cambiado, vale ¿No se ha cambiado? Venga, ya No los echan Ah, pues de puta madre Es cual y ya, es cual y ya, es cual y ya Vamos, 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 vamos Venga, Angelito, vas a presentarnos un poquito donde estamos Que la gente ya más o menos lo puede ver, evidentemente, donde estamos Un poquito... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuéntanos, Ángel, venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues estamos en el de mario Estamos en... De la serie pasada Carrera de campeones Los dos primeros de cada sala Y... Y aquí hay una carrera de exhibición Para que todos se puedan medir entre ellos Para que vean el nivel que hay de las salas Y... Espectáculo puro Espectáculo puro y duro Tenemos a todos los campeones Bueno, no tenemos a todos los campeones, por ejemplo Porque de la sala, maestro, nos falta Sergio Medu Que no ha podido estar hoy con nosotros Pero tenemos más o menos a todos los campeones A todos los subcampeones de cada sala Y vienen aquí a jugarse esta carrera Que hasta ahora no tenía premios Pero por fin podemos comunicar Que gracias a uno de nuestros patrocinadores En la TAS Series A Procopic 77 Nos va... Bueno, nos va a dar a nosotros No, le va a dar a los tres pilotos Que ocupen las tres primeras posiciones del pódium Tres fantásticos, maravillosos Y guapísimos circuitos impresos en 3D No de los chiquititos que entran una palma de la mano No, no, no ¿Cuánto medirá el ángel? ¿20 centímetros más o menos? No, llegará casi a los 30, eh Por ejemplo, yo que tengo aquí de monta Son 30 centímetros prácticamente, eh Guapísimos Total Que nuestro compañero de Procopic 77 Aparte de hacer copy Aparte de hacer mods Para todos vuestros volantes de cualquier marca Pedales y demás También hace circuitos impresos Os hace vuestros nombres impresos en 3D Para que lo podáis poner donde queráis Es... Yo Se lo tengo que hacer porque se lo voy a hacer un día la foto Yo le llamaría The Mod Man El hombre mod, ¿sabes? Porque es que es una máquina Siempre que alguien en la comunidad dice Oye, que es que... Carlos Oye, mira que... Carlos Todo el mundo ya sabe que Carlos Es el que soluciona vuestros problemas en los volantes Y vuestras dudas porque encima ha probado un montón de todo Y ya vas a dejar hacer la pelota, ¿no? Además, está corriendo hoy, Carlos Hay que decir una cosa que mola mucho Y es que estos circuitos Los hacen un amarillo fosforito Das Que con la luz negra O una luz un poco así Que resalta el fosforescente Brillan en la oscuridad Que se jode A ver Pero cuidado ¿Sabes qué pasa? Que... Que ahora no encuentra ese amarillo con el que hizo los primeros Porque es que los primeros circuitos brillaban un huevo Ahora brillan igual O sea, brillan menos Brillan, pero brillan menos Pero es que los primeros, tío De cuando nos... Nos dio unos chiquititos Bah Eso será un conteo Pero... Bueno O sea, bueno En fin Venga, escucha, ¿eh? Vamos a pasar a presentar a la gente, hermano ¿Qué pasa? ¿Tienes por ahí la lista o qué? ¿O qué te pasa? Eh... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Vamos, vamos Estaba intentando compartir el Facebook En lo que tú cascabas Pero bueno Voy a... Voy a tirar yo de lista A ver, a ver A ver Vamos a hablar rojo Yo voy a poner el... El directo Para ir dándole las buenas noches aquí a... A toda la gente que tengamos en directo ya De momento no me van a saltar los mensajes O sea, que ahora cuando ya podéis hablarme Que os responderé en la medida de lo posible Pero bueno, de momento puedo ir presentándolo ¿Lo tienes por ahí o no? Si no, diles de aquí directamente Uy, perdón Dilo directamente de aquí De la... De la carrera, tío Sí, pero quería saber De qué sala habían subido Pero al cambiar de Telegram a WhatsApp He perdido las clasificaciones Ya Sí, tío Ya Ya lo sé Es una putada Hola, Josema, trompazo Trompazo, Josema Estoy con Slowwick Tenemos a Slowwick De Abutarda A ver, no De Abutarda no De Avanti De Avanti Que antes he dicho yo que era de Abutarda Es de Avanti Ya le he pedido disculpas antes Y se lo volvemos a pedir de aquí Es de Avanti Sí, 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 sí Además que es verdad Porque antes he estado viendo yo los equipos Y me he quedado con el tema de Avanti Que debe ser también como una cadena de televisión italiana O algo por el estilo También he escuchado por ahí Claro, es que Me he equivocado yo antes Porque he puesto yo Eres si o fallo Mira el que he puesto lo de Abutarda Claro, he visto a VT Pues mi neuronas Sí, pero Abutarda son rojos Me parece Y este es morado Si es que se me ha ido a mí la pinza Claro, claro Estamos perchas Vale, pues Slowwick de Avanti Tenemos al megaconocido Bacha Jose de Joker Que ya ha marcado Ya está ahí en la pole El murciano Ahí lo tenemos Alex Kinder subía de plata No sé si de plata A o plata B Porque está ahora en maestros O sea que Subía de plata O sea, eso es matemática pura Tenemos Cuarto a Josema Que acaba de entrar en boxe Después de pegarse un talagazo Josema que venía de ganar también plata Sí, ha subido a oro Efectivamente No, ahora no O sea, no, calla Plata, no, calla Espérate Alex Kinder ha ganado oro Y ha subido a maestros Y Josema también Madre mía Empezamos bien la retransmisión Perdónenme Sigue, compañero El sábado por la noche Claro, tío Y en tu casa o en el coche Tenemos Tenemos ahora mismo Que se me ha colado quinto Cuando iba a presentar A otro compañero A con la frusca Ahí lo tenemos The Black Racer También ganó O quedó segundo en En oro Porque también está maestros Eso es Tenemos a Naipel 88 De Tindragon Motorsport Y Van Muru El siguiente en la lista Independiente Ahora mismo Creo que está Sin equipo Sí Ahora con el diseño De West Ahí lo tenemos Melón También de TDM Mucho dragoncito Cuatro Cuatro dragones Tenemos hoy en pista Ahí lo tenemos A Melón 85 De Team Dragon Motorsport De momento En octava posición Continúa Continúa Y Team Dragon Dracari Dracari Luego Noveno Tenemos al amigo Carlos A Cremont Un gran saludo Para él Hispanic Team Racers Ahí lo tenemos THR Poniéndole Sus colores De sus colores A la final De la rock Tenemos a Chauchamu Décimo Por ahora Otro dragoncito Ahí lo tenemos Otro de rojo y negro De TDM Team Dragon Motorsport Compañero Ya se ha dicho antes En el grupo Yo es que soy fan De su compañero Canillas Que es de Dragonfly Desde aquí Le mando un saludo Y un gran abrazo Por el momento De risa Que me hizo pasar Grande Décimo Ahora mismo Está Subgloti Que ha mejorado El tiempo Nuestro compañero Subgloti El primero De los DAS De la lista Que tenemos aquí ahora Ahí lo tenemos A nuestro compañero Catalán De DAS Motorsport Dos catalanes Hoy Aquí lo tenemos En décima posición Zorro También Compañero de DAS Ahí lo tenemos El Zorro En décimo cuarto Ahora se ha puesto Y me queda por ver A Chutilov Chutilov Otro dragoncito Por aquí De TDM Ahí lo tenemos Va a pasar ahora Por línea de meta Claro Es que Es que yo A mí me pones aquí Mira Siete segundos Está Chutilov A mí me pones aquí Es que quedaría Siete segundos Yo de Chutilov Fácil Pero vamos Qué miedo tío Con lo que tardó Yo en cogerle Están los coches Y tenemos la ausencia De Bonilla De Jokers Que por motivos personales A última hora Nos ha comunicado Que se ausentaba Le mandamos desde aquí Un fuerte abrazo Ojalá no sea nada Ojalá no sea nada Y te esperamos En la siguiente Y que lo que sea Pase rápido Le guardamos una Una suscripción A la ROC Por si algún día Hay alguna baja Pues que pueda entrar él Aunque no sea campeón Ni subcampeón Ni nada Pues le guardamos Una plaza hombre Al pobre Y ya está ¿No? Hemos terminado O sea Samu ya lo has dicho También lo tenemos aquí Sausamu Que es la segunda ROC O sea Que se está aficionando Uno de los dragones A estar aquí Con nosotros En la ROC En esta carrera Que reúne a los campeones Y subcampeones De todas las salas De la TAS Series Y nada Oye Nosotros encantados De que haya Tantos dragones en pista Claro que sí Hombre Como tiene que ser Vamos Yuhu Recordar que la gente No sabe desgaste No sabe consumo No No sabe circuito Hasta el La hora de la carrera Que hemos abierto la sala De hecho Tenemos que explicar En un principio Cuando se lanzó el cartel Se puso que iba a ser Interlagos La carrera Porque estaba preparada Para Interlagos El fallo fue nuestro Por poner la carrera Interlagos Porque no se suele decir Total Que se dijo que no iba a ser Y dijo Sergio Bueno pues como hemos dicho Que no iba a ser La gente no la habrá entrenado Vamos a ponerla Y ha habido un par De pilotos tres Que han dicho Joder es que dijisteis que no Que tal Que no sé qué Total Que a última hora Hemos cambiado a Nubur Y GP Así que van Completas y absolutamente A ciegas Esto es así Y va a empezar Tenemos 15 segundos Cuando empieza la carrera Y vamos a saludar A toda la gente A esos 29 30 espectadores 24 ahora mismo Que tenemos en En directo Un saludo para todos A Juan Carlos A Álvaro Rubio A RJ Álvarez A Héctor Paradello A Ganan A El Patrón A Marco Máquinen A Jaime Ledón A Turam A Manu Roff A Yandel Vamos Ahí todos Claro que siempre Como tiene que ser Y empezamos la final Señores Esto es así Ya está Pum Final Un poco Un poco a ciegas A lo mejor va a haber No sé A ver cómo sale la carrera Loco Esto es una locura Esto puede ser Espectacular Espectáculo puro niño Ahí los tenemos A ver Va a ser un poco locura Seguro Porque claro Sin entrenar Y nada tío Estos coches Y me dices Que le pones un grupo 3 Pues hombre Estos cracks Que son dos o unos cracks Pues más o menos ¿Sabes? Pero claro Que es complicado el coche este Venga vamos Vamos Me voy a quedar dentro de pista Porque antes me ha dejado cambiar Vamos ya con la salida Primero está A Chojose Slowwick Segundo Tercero José Ma Cuarto El Zorrales Kinder Con la Flux Canay Pechuti Love Salen todos bien Mucho humo Derrapa las ruedas A Chojose en primera posición Sale bien Slowwick Le intenta emparejarse José Ma Que va a ir por fuera Cuidado con esta primera frenada Porque puede haber Muchas trayectorias Le han dado ahí Por ahí Ha habido un toquecito Creo que alguien tocó CEP de la frenada Y tocó alguien Por ahí un poquito Por detrás De momento Parece que no ha habido nada Sigue en primera posición A Chojose Bien Se pone segundo el Zorro Tercero está Slowwick Oh José Ma Que le ha dado un toque a Slowwick Eh Espero A ver Como va Slowwick Espero que no haya No Vale No sé si es que estos coches Hoy están muy duros Ha bajado hasta la cuarta posición Slowwick Después de recibir un par de toquecitos Por parte uno de José Ma Se viene por ahí Uno de los primeros dragones Chuty Love En quinta posición Le baja hasta la sexta Ahora con la flusca Que se mete quinto Tiene que levantar un poquito Ahí el piloto de TDM Dragon Motor Team Dragon Motor Sport Séptimo tenemos a Iván de Murú Octavo se pone en Aipe Otro de los dragones Noveno tenemos a Alex Kinder Corazón Y motor en novena posición Nuestro compañero Suclotti Y lo tenemos Uh En décima posición Dos segundos de sanción Para él Que se tendrá que quitar Antes de que termine la vuelta Lo cual le va a llevar Para atrás Ahí tenemos a Melón 85 Craymon Y Sausamo En última posición Intentando acercarse Cuidado porque es que Lo que hemos dicho Que se ha entrenado poco Y va a ser complicada la carrera Para todos los pilotos De momento Sacho José El que tiene medio Segundito de ventaja Sobre el zorro En esa segunda posición Es José Ma El que está A 0,7 De esos dos primeros pilotos Slowwick Había hecho una buena cual Y si está intentando acercar Ha recibido un par de toques En la salida Lástima para él Pero seguro que consigue Coger ritmo Y acercarse para adelante Cuidado porque con la flusca Se están parejando Con Chutilo Viene Chutilo por detrás De momento tiene que levantar Bonita pelea La que están teniendo De momento El piloto independiente Con la flusca En quinta posición Y el primero de los dragones En sexta posición Primera vuelta Como lo estás viendo Ángel Cuéntame Voy a quitar los desgastes Si, quito los desgastes Chutilo Yo ahora mismo Me acaba de pasar lo mismo Que en la prueba anterior Me acaba de quedar congelada La imagen totalmente No me digas Si Y no ves nada ¿Eh? No ves nada de nada Yo no, si veo Veo a José Ma En primera plana paralizado Vale Pues está muy mal Entonces lo ves No sé Si cerrar Como hice antes Si se queda abierta la sala O dejarlo así Y vételo por la retransmisión Déjalo así Vételo por la retransmisión Porque si no Se va a cerrar la sala La verdad Se va a cerrar la sala Entre que abrimos Colocamos Vételo por la retransmisión Y ya está, tío Sí, sí, sí No, aquí estoy Aquí estoy O sea que vamos Bueno, si tengo que ir poniendo De vez en cuando los desgaste Los pongo Bueno, pues hacemos otro repaso rápido Siga a Cho José primero Se le acerca Zorro y José Ma A dos segundos Ya caído Slowik Que está en paralelo Con la flusca Que la ha conseguido adelantar Ahora nos quedamos con la repetición Baja hasta la quinta posición Slowik Van muy pegados Cuidado porque si pierden La aerodinámica Si pierden esa presión Que ejerce el aire sobre ellos Para pegarse a suelo Bonito el intento Ahora cuidado de Slowik Se le intenta meter Aguanta con la flusca Lo está viendo todo desde atrás Chutilón Nos vamos a quedar con su on board Aquí lo tenemos Aquí desde aquí mejor Claro que sí Espectador de lujo En esta guerra Que están teniendo Slowik Y con la flusca Bonita imagen esta La que tenemos de dentro Ahí lo tenemos Guardando el interior Ahora Slowik El piloto del equipo Avanti Entrando Cuidado con el salto Que le ha pegado Controla Chutyov Consigue controlarlo Difícil 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 Me parece que era por detrás Iván de Murú El que se le acerca Y es Vamos a vernos la repetición A ver si la ha pillado Bien, sí, me deja Del adelantamiento Que había tenido Con la flusca Con Slowik Vamos a verlo En... Sí, repetido Aquí lo tenemos Vale, sí, sí lo he pillado Se le tiraba muy bien Desde muy lejos Con la flusca Tenía que abrir un poquito De hueco ahí Slowik Que se le venía Se abría un poquito Traccionaba mejor El de Gris hoy Y se ponía por delante Vámonos de nuevo al directo Nos vamos con esta Política de la pelea Que estaban teniendo Es Slowik El que está quinto Con la flusca Que se intenta alejar un poquito Chuty y Loll Lo tenemos ahí en sexta posición Más o menos distanciados Estos tres primeros Iván de Murú Séptimo que le veíamos antes En transparente Octavo Sniper Noveno tenemos a Melón 85 En décima posición Tenemos a Craymon Décimo primero Shaushamu Suclote Ahí intentamos Ahí le tenemos intentando Acercarse al piloto De Tindrago Motorsport Y por detrás A la esquina Que no sé si habrá tenido Algún fallo O algo Y está en décimo Tercera posición ¿Cómo lo veis? Ahí un poquito Indiferido hermano Si Lo veo unos segundos Por detrás Me da muchísima rabia Que pase esto En nuestro gran juego ¿Cuántos? ¿Cuántos segundos Ver de carrera? ¿Cuánto tiempo Ves ahora mismo? Ahora tiene 4,25 15 segundos Llevar de menos Pero bueno En fin Es lo que hay Se está marchando A Chojose Yo Mientras que estés aquí Conmigo Me siento apoyado Me siento seguro Lo único Si quieres Puedes poner Los desgastes Porque al no tener Una carrera Entrenada Y no tener Tampoco Una estrategia clara Pues tampoco Va a pasar nada La gente Ve lo que hay Ahí lo tenemos Son estos 3 pilotos Los que se están escapando Con la flusca Que ya queda 3,4 segundos Que a la par Se está escapando Un poquito de Slowwick Que caen Un poquito A la distancia De momento A ver Los desgastes De estos dos Bueno Más o menos Lo tienen parejos Tanto con la flusca Como Slowwick Están esos 5 primeros Chutilov Intentando acercarse Al piloto De Avanti Buena frenada Ahora del piloto De Tindrago Motorsport Pero consigue aguantar Del Avanti Tenemos a Naip En 7ma posición Que ha conseguido pasar El Iván de Murú Ahí tenemos 6,7 para 2 dragones 8 para otro De los pilotos independientes Que se abre un poquito Ahí en esta Joder Que poco me gusta Este circuito a mi tío O sea Me gusta pero Me cuesta ¿Sabes? Un huevo cogerlo Es muy técnico Tiene unas zonas Que son de Cuidado que ha entrado El jefe Cuidado que ha entrado El jefe Tenemos a Sausamo En 10ma posición Ahí lo tenemos 0,3 de ventaja Sobre Craymon Que está en 11ª posición El piloto De Team Hispania ¿Cómo era? No Hispania Team Racer Perdón Jolín Pero es que me hago un lío Con los equipos Y las estageras normal Tío Que se consigue poner 11º Va a pasar a nuestro compañero Craymon Que está ahí 12º Se le está acercando Al Skinder Que está 13º Tenemos buena batalla Aquí por detrás Claro que sí Tienen que salir todos Están muy juntitos Desde la P10 Hasta la P13 Y seguramente Se vayan a ir juntando Un poquito más Ahí lo tenemos A Sucloti Ay, Samu ¿Dónde está? Dícimo tercero Oh, lástima Sausamo Que ha tenido un fallo Es que No va a ser el único fallo Seguro que tengamos en carrera Es complicado Esta combinación No, para nada Para nada Y los desgastes Sí que es verdad Que están preparados Para Interlagos Pero veremos A ver qué tal se portan aquí Hombre, pero están bien O yo que sé El desgaste más o menos Van bien, tío La verdad es que está Para ser extra blando La verdad es que está bien Está bien, está bien O sea Que pasa A ver ¿Qué dicen por aquí? Vamos aquí Animando a Zorro No te tienten Yo no me tiento Tío Este es muy chungo Marcos Pues es que a ver Y más sin entrenar ni nada O le tienes cogido Un poquito el truco No, es un coche Muy, muy, muy complicado, tío O sea Que de momento Ahí lo tenemos Cinco vueltas para los pilotos Estamos en la quinta Yo no sé cuándo querrán parar De momento El combustible También les está aguantando bien Poco más de un cuarto Lo que tienen consumido O sea Que a lo mejor Llegan cuatro y cuatro, ocho Pueden darse a lo mejor Dieciséis vueltas Con un depósito Quince fácil, ¿eh? Sí, yo creo que sí Estaba calculando más o menos A ver cuándo Podría ser La primera parada Y yo calculo Que a mitad de Steam Deberían 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 Yo viéndolo desde aquí fuera Deberían de parar Pero Igual 7 7, 8 vueltas Le podrán sacar Por como llevan los neumáticos Yo Por mi Yo creo que yo pensaría No sé Lo que estoy pensando ahora Que no estoy corriendo Pero lo voy pensando en el momento Por lo que estoy viendo Desde gasten neumáticos Y de vueltas Que no sabemos Lo que da para cada O sea, lo que le queda de combustible Lo estamos haciendo así A tientas Pero yo pararía en la 8 A ver A ver Claro, es que ya sabemos Que quieras que no Con estas carreras Entre que no entrenan Lo primero es que le tienes Que le tienes que coger El truco al circuito Luego tienes que Que Ahí, a ver si te lo digo Que Pensar la estrategia A medida de que estás en la carrera No es fácil No es fácil la situación Para los pilotos hoy No, no, no Se hunde un papelón Que te cargan Bueno, pues ahí tenemos A Conlaflusca Que estaba cuarto Que se consiguió poner Por delante de Slowwick En esa quinta posición Slowwick Que se le está acercando El nuevo 0,6 De ventaja De Conlaflusca Sobre el piloto de Avanti Y sexto Chutilov Que se intenta enganchar Está ahí un poquito En el segundito Más o menos Le va a costar ahora Porque Slowwick Lleva el rebufo De Conlaflusca Y el piloto De Team Dragon Motorsport Está a 1,2 Le falta quizá Un par de décimas 3 Arañar una buena curva Terminar de pegarse Y meterse en el rebufo Para que se haga más compacto Este grupo Y poder entrar a la lucha Con ellos Por mínimo Esa cuarta posición Y esperemos que los demás No tengan problemas Naipel Le tenemos en séptima posición Octavo 3,2 De ventaja De Chutilov Sobre Naipel 2,2 De Naipel Sobre Iván de Murú Que está octavo Ahí lo tenemos A Mito Cayo Noveno Tenemos a Melón 85 1,1 De ventaja Sobre el Skinder Que recordemos Que estaba en última posición Ha conseguido ascender Hasta esa décima P10 Para el piloto De Hertan Engine Décimo primero Ahí lo tenemos A Craymon Hispania Hispania Team Racer Joder Ht ¿Cómo era? ¿Cómo era? No sé si es HRT ¿O cómo era? HRT No No Htr Hispania Team Racer Vale Eso tío Es que de verdad O sea Que dentro de tres minutos Te lo voy a preguntar Hombre Que se me volverá Qué desastre Ahí lo tenemos A Carlitos Antiguo compañero DAS Encarando La recta De Nürburgrin Décimo segundo Tenemos a A Zucloti A nuestro compañero De DAS Motores Por Décimo Décimo tercero Tenemos A Sousam Un poquito más lejos Que ya ha hecho Su primera parada Cuidado Porque se puede empezar A ver No sé lo que habrá perdido Más o menos Unos 30 32 segundos Pero claro Es que antes A ver los ritmos De los primeros Es que esta gente Tampoco pierde tiempo Pero claro Con los demás Si que a lo mejor Les puede pegar Un buen bocado Y se intenta hacer Un undercut Sousamu tío Porque vienen perdiendo Más tiempo Claro Si vuelve a coger ritmo Y tal No está tan lejos Para intentar Porque aquí la parada es larga Claro Por eso te digo Bueno Si Es que Luego Después de los cambios Estos que hicieron De los box Y demás Pues hombre Es un poco Complicado Saber cuánto pueden perder O cuánto no Pero hemos visto Más de una vez Que los undercalls Sale bien Luego te tienes que defender Con los neumáticos Un poquito más usados Pero bueno Ahí tenemos al piloto De tindrago motor sport Intentando acercarse En la distancia Para salvar por lo menos Algunas posiciones Con ese adelanto De parada ¿No? Te vamos con cabeza Que estoy sacando poco A la cabeza Sí Saca la cabeza Porque estaban muy pegados Ahí se hace otra excursión Se usamos Y No sé Yo No me atrevería a apostar Porque lo veo muy complicado Veo al zorro ahí atrás Apostado A coger a su jose Y veo a un jose más Muy atrás Para lo que suele estar Pero A lo mejor está Estudiando ¿Sabes? Entonces Vamos a ver Vamos a ver No, pero en vez de jose más Está muy lejos Son 2,4 segundos de distancia Con Con el zorro Y el zorro está cayendo a 1,6 Y yo creo que A ver Sí que es verdad que el zorro Iba muy muy bien en esta serie Como siempre se perdió una Pero lo tuvo Más o menos el campeonato ahí Medusa incluso dijo Que si Pudiera haber corrido la carrera El zorro que no pudo correr Seguramente fuera suyo A chojose también Fue muy bien con este coche Pero tuvo problemas Y mala suerte Y Y no pudo quedar más arriba Y bueno Pues jose más No le tuve la oportunidad de ver Evidentemente Pero Hombre está 2,4 Muy lejos para estar estudiando Yo creo ¿no? Sí A ver Pero es que A jose más A jose y al zorro Los conocemos de sobra Lo llevamos viendo mucho tiempo Y Y a los demás Pues bueno Más o menos nos suena Más o menos los vemos Pero tampoco tenemos claro Cómo pueden Cómo pueden reaccionar Pero en carrera Porque yo aunque intento Verme todas las retransmisiones Y ver a todos los pilotos Es imposible Pillarlos por donde van Que si Lástima Sausamo Hoy te digo Perdón Con la flusca En esa cuarta posición Le derrapó El coche ya Bastante Que lástima Bueno A ver si consigue Ay que gire bien en la mierda El coche Con perdón Chutilov Porque ha abandonado Chutilov La sala No me digas que se ha caído ¿Qué le ha pasado Chutilov? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Chutilov? ¿Dónde? Ay Se ha caído tío ¿O qué? Joder ¿Dónde coño está Chutilov? Ay que no le pillo A ver Iván ¿Dónde está Chutilov? Aquí ya se ha caído A ver Dame un segundo Que lo quiero pillar ¿Qué le ha pasado? No sé si habrá tenido Es que quiero saber Si ha tenido algún problema Joder Nada Pues no consigo pillar a Chutilov A ver si yo Ay ¿Por qué te has caído Chutilov? Que te puedes querer Vamos Que no lo pillo tío Bueno Que no lo pillo Me estoy rayando ya Lo siento Perdóname que soy idiota Perdido Esperemos que Bueno Joder Pues esperemos que es una putada Que se haya caído tío Me cago en la mar Lástima Pero bueno Ángel ¿Sigues ahí? Sí Sí Vale Vale Digo A ver si vaya a ser yo Que está teniendo problemas Y también he estudiado A ver por qué Se le ha caído el coche A Chao Chavo Digo Con la frusca Porque tampoco me ha pisado Pues ya sabe Bueno Neumáticos muy gastados tío Ahí en esa salida Que te subes el coche en el piano Lo mismo la ha patinado tío Y eso Qué lástima tío Cuando la haya pegado en el piano Y le haya levantado la rueda Claro tío Bueno pues Están alejándose ¿En serio que se van a hacer Intentar hacer una sola parada Estos tres tío Con esos neumáticos? Joder Bueno si es que están todo rato En 41 42 42 A esta gente le da igual Llevar a los neumáticos Yo es que no entiendo nada Trongo Los cabrones Tal y como están Yo ya me había dado la vuelta Siete veces Bueno o sea Es que vamos Escucha Es que vamos Me pongo hasta nervioso De ver como llevar a los neumáticos Tío Mira Slowwick igual Que bueno evidentemente Lleva un ritmo más lento Que los de cabeza Ahí la distancia Pero vamos O sea aún así 43 44 Lo mantiene todo el rato Los tiempos tío Me parecen unos cracks Todos Es que al final tío Joder Lástima que se haya caído Chutilo Si nos está viendo desde aquí Le mandamos un salido Un saludo Un salido Un salido Salido tengo yo la cabeza La tengo mal Bueno Iván de Muru Quinto Ahí lo tenemos Sexto Alex Kinder El de Hertha Nengine Que está muy atrás Pero está subiendo posiciones No ha hecho su par Ah Si no Vale Tuve un problema La vuelta 2 Porque tiene un tiempo De 1.52 En esa segunda vuelta Cayó hasta las últimas posiciones Para ello tenemos En sexta posición Al de Hertha Nengine Melón 85 A 6.6 De la sexta posición Colocado en una séptima plaza Buena carrera para él Vámonos con Mola el nombre de Melón Mola mazo Claro que si hombre Craymon Ahí lo tenemos Al de THR En octava posición Un poquito lejos También Ha hecho su parada No No ha hecho su parada Sausamu Novena posición Ahí lo tenemos Con la flusca Lleva los neumáticos Un poquito más desgastados Con la flusca Está muy pegada Vamos a ver si no intenta Con la flusca Delante Al final de recta Se tira por el interior Deja un poquito La puerta abierta Sausamu Que lleva los neumáticos Más desgastados Creo Que con la flusca Si ahí lo tenemos Porque Con la Claro Todos en pista Nadie arriesga a entrar No hombre A ver Si buena Entran los que han tenido Problemas Nada más Tío Si 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 Me refiero a la carrera Vamos a dar un saludo A Bonilla Que se incorpora A la red Sí es verdad Tío Que lo he visto Antes lo he leído Digo Luego le saludo A ver Ahí que estaba poniendo La repetición Que Buenas noches Bonilla Tío Por lo menos Puedes estar aquí Espero que todo vaya bien Hermadito Venga Nos vamos ahí Con la cámara de fuera Con la flusca Que digo Que la había adelantado Que se pone en novena posición Ha tenido que entrar Por el El trompito Que había tenido Sausamu Y lo tenemos en décima posición Es Sucloti Nuestro compañero De Dash Motorsport El que está décimo Primero a 0,9 De Sausamu Naip Lo tenemos décimo Segundo a 5,9 A ver Vamos a saludar por aquí A la gente Bonilla Ya te digo Que le estamos hablando Ángel Mira el telgarante Dice tu jefe Turán Buenas noches Manu Roya Creo que le hemos saludo también Hay mogollón de dragones Claro que sí Hombre Todo el equipo dragón Aquí viendo Que tienen muchos pilotos Eso significa que Tienen mucha gente En todas las categorías Y claro Ganando salas Y subiendo Pues al final La rock Tiene que tener gente Claro Si tú puedes tener Mucha gente En todas las categorías Pero lo que tienes que tener Gente buena Y rápida Para ganar las categorías O sea Y lo tienen Porque están ahí Cuatro pilotos teníamos Lástima que se haya caído Dime cariño Espera que tengo Que mi hijo habla Roja ya Nada no habla No habla Ahí A ver quién tenemos aquí Yo estoy viendo ahora A Chojose A cuatro segundos De un porro Vamos a ver Cuando se decide entrar Van a hacer una sola parada Perdona que te corté Sí, sí, sí Lo que no sé Si va a entrar en la 12 O en la 13 Mira, ya va para adentro A Chojose Ha tenido ahí una pequeña pasada En la chicane También se va para adentro El zorro Josema también Me imagino que es Lowick ahora lo mismo Evidentemente Viendo que todos entran Uf, el zorra Gastó un montón de combustible Cuidado que a Chojose No le pueda recortar Ahí un poquito Por desgracia No puedo ver Todo lo que quisiera Pues mira 14 de combustible Entra Josema 17 a Chojose El zorro 16 Slowick O sea que va a estar ahí Un poquito Seguramente se reduzcan Ahí un poquito Los timos Por lo menos Con el zorro Entran todos No sé si había entrado Algunos ya Y tenemos a Melón Que sigue en pista Que ya había entrado En la vuelta 10 Que en la vuelta 10 Sí, en la vuelta 10 Juraría que ha entrado Sí Bien, ahí lo tenemos A Chojose Que ya ha salido En primera posición Le sigue Josema Que ha conseguido pasar Al zorro Pero cuidado Porque viene Melón Y se pone en esa segunda posición El piloto de Team Dragon Motorsport Haciéndole un undercut A todos Que está el piloto Tanto de Sevilla Como el catalán De Ten Y de Das Motorsport Diciendo Cómo ha llegado hasta aquí Melón Ahí lo tenemos Bonita undercut El que ha hecho El piloto de Team Dragon Motorsport Que se pone en esa segunda posición 3,8 con H Chojose Eh Ah bueno Sí, es verdad Claro Mira cómo tienen los neumáticos Y todo Claro Le van a pasar fácil Pero bueno Pero ahí está Diciendo Eh Aquí estoy Para mirar un poquito esto Para darle salseo a la carrera Para poner un poquito de calor Con el fuego de los dragones Claro que sí Ahí ves Dakari Dakari Sí, sí Sí, sí Han entrado en la 11 para la 12 Van a llegar muy justo De gomas y de combustible Bueno de combustible llegarán bien Pero de gomas ya van a andar De la ETS Braiko, braiko Se me escucha Ahora se me escucha Agores a su estado Se habrá ido a hacer Una tortilla francesa a la cocina O se estará tomando un cola caete con un bollo No sabemos que está haciendo un agore Agore Perdón, perdón Ay, vaya gol Pero ese era un melón Pero, ay, no me digas Sí Perdón, que es que estaba Perdón, perdón Que es que estaba por aquí El N Vamos a verlo repetido Ah, ya se lo hay Con el melón Bueno, bueno Tenía que entrar Es que a ver Con esos numáticos Tío tan degastados Es complicado, eh Sí, he arriesgado mucho Tenía que haber entrado Con ellos Pero bueno Bueno, ahora se va Se va a ir para adentro Claro Este era un poquito más De todas maneras Las 12 vueltas Que se ha dado Son las 11 Que se tiene que dar El resto del piloto Vale, entonces No les había hecho Un undercut Que he dicho yo Undercut Ni nada La madre que me parió Anda, que estoy yo Bueno Vaya tela Pero bueno El caso Claro, tío Es que sabes que pasa Que me he fijado En la derecha En los tiempos Y en la vuelta 11-12 Le ponía una B No me cuadraba Porque no marca Marcaba el mismo tiempo Que todas las vueltas Pero como era la B Digo, pues habrá entrado a box Es que no Hay veces que se peta Para variar también eso Sí, sí, sí Claro Por eso me quedo Un poco de escuadra Bueno, pues sigue En primera posición A Chojose Segundo está Josema Que como habíamos dicho Le había conseguido arrebatar La tercera posición O sea, la segunda posición Al Zorro Que está ahora A 0,4 Del de Dos Hermanas Cuarto tenemos a Slowwick Al 13-14 De la cabeza Quinto tenemos al Skinner Al de Herdan Engine Y ha caído para atrás Y está remontando Está haciendo una buena remontada Sexto Iván de Murú Ahí lo tenemos Con esa decoración bonita De West Pues evidentemente Antigua Y es muy muy bonita Piloto independiente Séptimo tenemos A con la Fluxka El segundo De los pilotos Independientes Octavo tenemos A Sucloti Ahí lo tenemos Que ha conseguido Ascender unas posiciones Después de la parada Naipel Tenemos en novena posición Otro de los dragones De que tenemos en pista Craymon está En décima posición Melón que ha bajado Hasta la décimo primera Después de hacer su parada Ya va sin roturas Va con neumáticos frescos Y con el combustible suficiente Para llegar hasta el final de carrera Y Sausamo Ahí lo tenemos En décimo segunda posición A 12 segundos De su compañero Y estaba yo mirando José Mano es capaz De reducir el tiempo Con Hacho José Y es que Hacho José Desde que subió a maestros Este pilla el martillo Y Si que es verdad Que alguna vez Ha tenido algún fallo Tonto En estas últimas Se ha tenido dos carreras Un poco Raras Por así decirla Pero normalmente Cuando coge el ritmo Va con el martillo Es muy rápido Y le ve igual Lo que venga Es muy muy rápido Mira por aquí No le animan A Naipe Donde le tenemos En novena posición Ahí lo tenemos Intentándose Acercar al piloto De Das Motor Sport Que está en octava posición Su Cloti 0,6 Se está metiendo En el rufo Fíjate eso El 0,6 Pero es que se le ve Lejísimos Y está tan solo A 0,6 Ha tocado un poquito Ahí de césped Su Cloti Le va a perjudicar Un poquito la frenada Esto lo aprovecha Para acercarse Un poquito más Naipe Pero sigue un poquito Lejor 0,7 Que es ¡Ay! Cuidado que le patina Al coche Y luego con Cosima Que se acerca A Chupose Bueno vamos Para cabeza de carrera Espérate Bueno vamos a quedarnos Un poquito aquí Con Naipe Que está en esa novena posición Que da Bueno ahora Ahora voy para arriba Que tenemos aquí La perea con Naipe Y su Cloti Por esa P8 P9 Se está acercando Su Cloti Que tiene que llevar Los ojos puestos atrás Para que no Se le acerque El piloto De Tindrago Motor Sport Se echa para adentro Para intentar cubrir El interior De momento se queda Recto Naipe No se pone nervioso Frena bien Esta curva Hay que tener Mucho cuidado De la tracción Porque puedes perder El coche Y es muy importante Salir bien Tiene que levantar Un poquito El piloto De Tindrago Motor Sport Venía Venía A mi hijo Al Mumbes Por eso Cortado Es que es complicado Este circuito Y encima Más pegado Detrás De alguien Tío Tela Telita Y que coge Muchas aspiraciones El coche Eh tío Si 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 Bueno Ahí sigue Ahí sigue pegado Cuidado Porque la va a intentar Naipe 88 Ay no No Que le vuelva A trompear Casi Le trompea El mismo Si tío Que le trompea La flusca Ha perdido Un poquito De apoyo Aerodinámico Al ir tan pegado Al piloto De la Motor Sport Pero lo consiguió Controlar bien El piloto De TDM Que sigue en esa No buena posición Seguro que se vuelve A acercar a esa P8 Y lo vuelve a intentar Eh Tenemos primero Hacho José A tres segundos José Ma Que se le ha intentado Acercar Pero sigue a esos Tres segundos De ventaja 1,9 Con el Zorro Subcampeón De la sala Fue subcampeón Creo de la sala No Subcampeón No Miento O tercero Creo que fue Por la carrera Que se perdió El piloto De DAS Motor Sport Cuarto Tenemos a Slowwick A 15 segunditos Por aquí más o menos Tranquilan las plazas Iban de Murus 7 y 13 Eh Nueve De con la flusca Con Naipe Que hoy Perdón Que me mierda Joder A ver si lo conseguimos Ya repetido Ahí lo teníamos La frenada Se ponía por dentro El piloto De Tindrago Motor Sport Aún así Frenaba más tarde De DAS Motor Sport Sabría mucho Traccionaba mejor El de TDM Se ponía por delante Esa P8 Y le conseguía Arrebatar la posición Al de DAS Motor Sport Arena Y los dos muy abiertos P8 para el de TDM Bonito adelantamiento Y eso que se lleva Intenta Bueno ahora 10 segundos Con la flusca Está un poco lejos Pero ya le está metiendo Un poquito de distancia A su Cloti O sea que se puede quedar Más o menos tranquilo Por esa P8 Vamos a ver Craymon El de THR Que se intenta acercar A su Clos Ya más distancia Con Melón Y de Melón Con Sausamo Igual Ahí les tenemos A los dos últimos pilotos De TDM Luchando con el FT 1500A Toma Me ha salido bien A la primera ¿Cómo lo ves Angelito? No tiene de cara Yo siempre cambio Las letras Al modelo este Yo es que me equivoco THRT Ya es que me interesa Bueno O sea Me hago muchísimo lío Te lo digo Yo ya siempre pido Perdón a todos los equipos Y a todos los que se puedan Sentir ofendidos Por mis piradas O sea que Eso que Quiero me entero De las letras De las siglas Que lo tiene de caracho José Sí Ahora cuento Bajo la diferencia A 2.4 Yo pensé que José Me iba a apretar Y se iba a acercar Pero A lo mejor Que levanto un poco El pie De Chojose Y ahora ha vuelto A poner tierra Por medio Está ya casi 4 segundos Y medio Y Vamos a ver Salvo Nos quedan 7 vueltas Salvo Catastrofe Yo creo que La tiene muy de cara La tiene de cara Ha caído un poquito La distancia José Yo no sé si es porque Ha hecho ojos apretado O porque ha caído Un poquito en el ritmo El de dos hermanas Porque se le ha acercado Muchísimo el zorro Está a 0,3 de distancia Va a tener que empezar A defender la posición Con el piloto de Das Motorsport Ahí lo tenemos al de Ten En esa P2 Ya tiene que estar Con los ojos puestos Por detrás Ahora va a coger Un buen rebufo El de Das Se le va a intentar Acercar 0,3 de distancia Si sale bien Seguro que tiene Una buena oportunidad Ahí tenemos Como pasa por línea de meta El líder de la carrera Segundo está Josema Intentándolo ahora El zorro De momento se queda Por detrás No sé si está intentando Que da que le toca Un poquito De momento no hay roturas Ni hay nada Sigue en segunda posición Josema 0,7 de ventaja Sobre Para él Sobre el zorro Que se encuentra En esa tercera posición Y yo creo que Más o menos Lo demás está Más o menos Tranquilo Voy a darme una vuelta rápida No, no, no Está tranquilo Porque aquí tenemos Slowik En esa cuarta posición Defendiéndose de Alex Kinder En esa P5 Quiere la P4 Claro que sí Ahí lo tenemos al de avanti Que hizo una buena cual Le ha bajado un poquito Ahora en la clasificación Se le han puesto por detrás Tres pilotos Que normalmente Suelen rondar la sala Maestros Pero ahí tenemos Al piloto de avanti En esa P4 Defendiendo la con uñas Y dientes Ante el piloto De Gertan Engine Que está P5 Que cayó atrás Al principio Pero que está Tomando un buen ritmo Y acercándose A esos puestos de cabeza A esa cuarta posición La quiere para él Claro que sí Para poner los colores De su equipo En esa P4 ¿Cómo lo ves Angelito? Dame apoyo Pues veo aquí Al niño de las remontadas A Alex Kinder Que siempre Se pega unas remontadas De miedo De repente Tiene Lo ves ahí atrás Y al tiempo Ya está luchando En el top 5 Y nada Pues vamos a ver Si es capaz De dar cuenta De Slowie Que se está defendiendo Muy bien Y vamos a ver Porque por lo demás Por atrás Creo que van todos Bastante Ya equilibrados Distanciados Y sin muchas peleas Así que Sobre todo Que no falle ninguno Que es muy fácil Fallar con el equipo Si Tenemos ahí la pelea De Josema Con el Zorro Un poquito Ahora se cae La distancia De Legiendas Que seguro Que se vuelve a pegar Y lo vuelve a intentar Con el piloto De Avanti Nos vamos Para esa P2 Sigue aguantando Josema De momento Al piloto De las motores Está el de dos hermanas Ahí Aguantando Esa segunda posición Más o menos A Cho José Que lo tiene fácil Porque encima La está beneficiando Esta pequeña pelea Que de momento No está viendo sangre No está viendo Grandes batallas Seguro que se la están Intentando guardar Un poquito más Para el final Nos quedan 4 vueltas Más lo que llevamos De esta Para terminar la carrera Nos vamos a ir Hasta las 23 vueltas En este circuito alemán De Nürburgrin Mítico Por su infierno verde También mítico El GP Ya no por tanto Por los grandes premios Antiguos Sino más Por los modernos Muchas historias Muchos adelantamientos Y muchos adelantamientos Y mucho que contar En este histórico circuito En el que nos están dando Estos pilotos Una bonita carrera Difícil para ellos Porque no sabían Que circuito era Y porque no han entrenado Y porque no es un coche fácil Y porque vienen De una serie Donde empezaron Con un M310 Un M300 Pasaron por un grupo 1 Han seguido Con un M500 Y ahora se meten Este fin de semana Después de correr el jueves Con un M500 En un óvalo Prácticamente En un circuito Muy técnico Con un coche Con 1000 caballos Y 540 kilos Sí, pero si es que luego A Chocos esta tarde Estaba en otra carrera En Spa De los de Me parece que eran Rey Max O no sé quién era O no Los de S3 O sea S3 Eso Nuestro Nuestros patrocinadores También del equipo S3 Y es que estaba Estaba esta tarde Con un GR3 En Spa Y ahora se meten aquí Así está Si es que Esto no les da igual A 8 con 80 Mira yo voy a decir Voy a dar el apunte De que hace Hace cuatro días Me llamó Con un amiguete Para decirme Que vamos Que había visto Imágenes por Instagram Por Twitter Que las podéis ver En nuestros perfiles De Gran Turismo De nuestras carreras Los escapes De Gran Turismo Que parecen foto De verdad Y me estuvo preguntando Y tal Y fue Dice vale Pues mañana me compro Gran Turismo Me ha comprado Gran Turismo Al día siguiente Se ha comprado Un G923 De estos Un Logitech De los nuevos De los nuevos Si, si, si La ha puesto en el escritorio Dice que no le gustaba Y al día siguiente Ya estaba con la silla De playa puesta Hombre Es que la silla La playa es una maravilla Tío Eso vamos Y está liado Con manufactures Está recién empezado O sea No Está con el virus Corre diarias Corre manufactures Corre todo lo que pilla Ahora mismo Claro tío Y está Está de un fire Está de un fire Con Gran Turismo Está con todo el hype Si tiene suerte Y se anima Y cuando volvamos A abrir plazas Para las series Se mete para bien Pues eso tío Ya sabemos Que tenemos Una larga lista De espera Que hemos cerrado El momento de inscripciones Porque no hace más Que entrar más gente Y no podemos meter más gente Porque no es inviable Logísticamente hablando Por decirlo de alguna manera Porque logísticamente no Porque no tenemos que mandar nada Ni hacer nada Pero es muy complicado Abrir más de 10 alas Entonces hemos tenido que hacer Ya inscripciones Porque se nos desborda Esto oiga Sí, sí, sí Porque aquí El que entra en las series No quiere salir No cede nadie a sitio No 10 alas Todos los jueves 150 pilotos corriendo Y luego los fines de semana Se pone en esa cuarta posición Se pone en esa cuarta posición Que se la arrebata El piloto de Avanti Cuidado porque ahora La va a tener que defender Y eso va a ser lo complicado Vamos a ver el adelantamiento Desde fuera Ahí lo teníamos Como entraban en la recta Para encarar esa vigésima vuelta El piloto de Avanti El de Hirtan Engine Traccionaba muy bien Bebe, bebe ¿Qué? Dime, perdón Ahí lo tenemos Que bebieras Que bebieras Sí, sí, tío Perdón Que es que me ahojaba, tío Pues se ha hecho con esa cuarta posición Al Skinder Está haciendo un carreno El de Hirtan Engine, ¿eh? Es que yo Que al Skinder No conozco una carrera mala, ¿eh? Puede quedar Mejor o peor Pero son siempre carrerones Siempre luchando Siempre Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Porque se Se pone en esa cuarta posición De nuevo Pues Lowick Ha conseguido arrebatar La frenada A la posición Al Skinder Van a tener una bonita pelea Estos pilotos En estas tres vueltas y media Que nos quedan Vamos a ver la repetición Porque estamos aquí hablando de él Y le ha pasado El de El de Avanti Ahí tenemos la repetición Como se le lleva por dentro En la frenada Lo conseguía adelantar Y se ponía en esa P4 El de Avanti Vámonos de nuevo Para el directo Vámonos para el directo Josema 0,7 de ventaja Sobre el zorro Que aguanta en esa P3 5,9 Con a Chojosa Que va a seguir primero Estos dos Que siguen liados Tanto Slowick Como al Skinder Iván de Murú 7 De desventaja Con al Skinder 29 Más tranquila Por aquí la cosa Con la flusca Que bajó Hasta esa octava posición Melón Que lo tenemos Noveno Con 0,5 De ventaja Sobre su compañero De equipo El de TDM Seguro que se van a intentar pegar Nos vamos a quedar un poquito aquí con ellos Aguanta Se le mete por dentro Naip Lo adelanta Le baja hasta la décima posición Se pone noveno Su compañero Vamos a quedarnos con la repetición Ahí lo tenemos Nos vamos a ir con el Lombard Aquí Toma Se ve un poquito Traccionaba bien Ahí Naip 88 Ahí lo tenemos Y se hacía con esa novena posición Pasaba su compañero Bien pegadito Bonito adelantamiento Para el de TDM Sobre su compañero Y a ver Imágenes promocionales Del equipo TDM Claro que sí Hombre De Dark Rock Viene con muy buen tiempo Ahora Naip Viene bajando sus tiempos Parece que ya le está cogiendo Un poquito más El rollito Al circuito A la combinación Al coche Y a todo Así que Primero ha hecho José José Uh El zorra Ha tenido un problema Uy Va reventado El zorro Ha tenido un problema El zorro gordo Ha tenido un problema El zorro gordo O sea Que pena Tío Que pena Que pena Porque lleva reventado Pero el coche Enterito Pero enterito Lleva Parte delantera Lleva rueda delantera Derecha Rueda trasera derecha Para golpes traseros Fatal A ver si lo pinchas Si lo veo Y te puedo decir Más o menos Dónde se ha pegado Yo creo que ha sido En la horquilla Tío En la horquilla Yo creo que ha sido A lo mejor En la subida Que ha pisado tierra Y se ha ido contra el muro Puede ser Puede ser tío Pero una lástima Porque va a tener que hacer su parada Y va a perder Esa tercera posición Ese slow wiggle Que está tercero Ahora El que se puede llevar Ese premio Por parte de Procopic 77 Uy Ahora Lex Kinder Que estaba en esa cuarta posición También la ha patinado Lástima 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 Qué lástima tío Qué lástima Porque lo tenía ahí Estaban peleando ya por posición Vamos a ver Ay tío Es que haces cosas Unas cosas muy raras A veces el juego este No te dije yo Que el style largo Iba a ser complicado Para muchos pilotos Uff A más que si Ya es lo que te digo Que a partir de la vuelta 11-12 Ahí ya tienes que tener el pie Muy muy calmado Y muy templado tío Porque es que si no Es muy complicado Lástima porque O sea Si llega a meterse En tercera posición A Alex Kinder Hubiera sido una carrera De aupa Lo ha conseguido controlar No ha roto el coche Nos ha Nos ha Delictado Con una buena derrapada Y una buena controlada El de Gertan Engine La verdad es que sí Sí tío O sea que Que nada Es una lástima Pero bueno Por lo menos Consigue mantener Esa cuarta posición Quinto tenemos A Iván de Murú El zorro que ha salido Sexto Seguro que Ya va a tener ritmo Pero ya no le queda tiempo Para acercarse Y al chocoso Que estará ya En su última vuelta Al chocoso Que estará en su última vuelta Vamos a hacer el repaso rápido Creimon Ahí lo tenemos Al DTHR En séptima posición Naipe que ha conseguido Subir hasta la octava Con la flusca Está en noveno Con el coche roto Los neumáticos Reventados El pobre ya Melón que lo tenemos En décima posición Sausamu que está en décima posición Sausamu que está décimo primero Y su kloti Que lo tenemos En décimo segunda posición Nos vamos a ir Con el que va a ganar La rock Pasan a los jueves Ah pues yo es que Eso no lo sabía Sergio La primera noticia que tengo No lo sabemos nadie Es un plan de Sergio Sabes que Sergio A veces piensa cosas Y ya está Pero vamos Estamos en negociaciones todavía Ah pues yo es la primera noticia Que tengo O sea que bien Bueno ahí lo tenemos Sacho José Encarando los últimos metros De esta TAS ROG Se va a programar campeón El piloto de Murcia El piloto de Jokers Poniendo la sonrisa al podio Poniendo la sonrisa En este circuito alemán Nos vamos a ir con el on board Aquí y viéndole Como afronta estos últimos metros De carrera El piloto de Jokers Ahí lo tenemos Primera posición para él Creo que fue subcampeón En la serie de esta En la serie de este coche La que le corresponde A este coche Última Chican para él Última Si se le puede llamar horquilla Horquilla para él Ahí lo tenemos Encarando la victoria Al piloto de Jokers Primera posición Se mueve de un lado a otro Ocho segundos de ventaja Sobre el piloto de Sevilla Que no vamos a ir ahora con él Gana ha hecho José Segundo va a ser José Mal de dos hermanas Que se pega un trompazo Y un castañazo Contra la valla Y tercero Tenemos a Slowwick El piloto de Avanti Con mucha tranquilidad Dos segundos de ventaja Sobre Head Alex Kinder Pero con más tranquilidad Ya sabiendo que una buena frenada Y poco más Dime Ángel Perdona Muy constante No lo conocíamos en pista Yo por lo menos No, yo no lo había visto nunca Tiene el haber retrometido A mí me suena de verlo En otros campeonatos Y muy bien Muy bien No ha cometido ningún fallo Ha luchado con Alex Kinder Ha mantenido su posición Se ha encontrado No es que se haya encontrado Porque para encontrárselo Tienes que estar ahí Pero tiene el podio en la ROG Luchando con los mejores Hay que espérate Y es una buena para él Claro que sí Para el equipo Avanti también Cuarto ha sido el Zorro Y Alex Kinder Que ha entrado ahí Llorando el pobre Sin combustible Iván de Murú Va a ser sexto Craymon Ay, perdón Que me quedo con Iván de Murú Ahí lo tenemos A mi tocayo Entrando en sexta posición Pensaba que había entrado Pero no había entrado todavía Ahí lo tenemos A Craymon En séptima posición Tini España Razer Ahí lo tenemos Va a ser séptimo Claro que sí Buena carrera también Para él Para el bueno de Carlos Última cruzada de meta Séptima posición Nos vamos a tener que esperar Trece segunditos Hasta que llegue Naipe Ahí lo tenemos Al piloto De Team Dragon Motorsport Encarando esa última curva Octava posición para él Con la flusca Piloto de la sala maestros Va a ser No, octavo Naipe Perdón Noveno es con la flusca Décimo tenemos A Melón Décimo primero A Chaushamu Y su Cloti Que fue décimo segundo Se nos ha acabado Otra rock más Ángel Pues sí Hemos calculado Así Muy bien Han salido Los 41 minutos Y la verdad es que Muy interesante para ver Muy interesante para ver Las estrategias de la gente Cómo se le ocurran Sin tener que haber entrenado Ni nada Y lo bien que Ya sabemos Lo bien que van algunos Sí tío Era una envidia Espectacular Sobre todo que le cojan El ritmo súper rápido Tío Es que yo Que sé que Tendría que estar Por lo menos Mira ellos han marcado Vuelta rápida En 1.39 Para hacer yo Un 1.41 Tendría que estar Más de media hora O más O una hora fácil Para pillarlo Tío O sea Que nada tío Que Nos vamos a tener que despedir Me gustaría haceros una entrevista A los chicos Pero es un poco tarde Y tengo a la gente ya en la cama Y no puedo estar aquí Tarareando mucho Así que Nada tío Que Nos vamos a ir despediendo De la gente Angelito Sí Muchas gracias a todos Los que habéis estado Ahora mismo Ahora mismo estamos 17 Hemos llegado A tener 24 25 personas Viéndonos Yo no sé si habremos tenido más Pero muchas gracias a todos Por estar ahí como siempre Y nos vemos en la siguiente rock Y en la siguiente serie que pueda Pues eso tío Que Muchísimas gracias A todos los que habéis estado ahí Mucha gente de TM Le damos las gracias Sobre todo Para haber estado apoyando A todos sus Sus compañeros Que han tenido una buena carrera Lástima que Chutilop Se nos haya caído Porque también estaba Ahí Recordemos el podio Los tres pilotos Que van a pillar Premio por parte De nuestro patrocinador Procopy 77 Unos circuitos impresos Los circuitos que yo quiera Siempre y cuando Estén disponibles A Cho José Primero Segundo Josema Y tercero Al Slowick Y por qué no acaba la carrera Porque había cientes Ah pero imagino que tiene que entrar Hasta que no pase su clote Y todavía no No le acaba Me imagino Pero bueno Y que nada chicos Que lo digo Había cien segundo Lo que pasa Como estoy yo petao Yo no sé si al final Ah puede ser a lo mejor Por ti Pero bueno Que nada Bueno que nos vamos despidiendo Que lo dicho chicos Que muchas gracias Ángel Que ya se ha despedido Que gracias a todos Por seguirnos Que esperamos que lo hayáis pasado bien Y que os hayamos entretenido Que al final Lo hacemos sobre todo por eso Porque os lo paséis bien Y os entretengáis Que os esperamos en la siguiente Como cada jueves En los respectivos canales De las respectivas salas Y que nada chicos Como siempre digo A correr En la play Chao chao